Luego de siete días de haber sido arrastrado por las aguas del río Jaya en la comunidad de Ugamba, fue encontrado este martes el cuerpo sin vida del joven de 16 años de edad, Luis Antonio Reynoso Ventura. El cadáver fue encontrado por una brigada de búsqueda en la comunidad de Mirabel, detrás del Parque Ecológico de Medio Ambiente de esta ciudad de San Francisco de Macorís. De allí lo trasladaron hasta su vivienda. Debido al estado de descomposición en que se encontraba el cuerpo, fue inmediatamente trasladado al cementerio para ser sepultado. NTN, Joanny Cordero